Hola mi gente bonita de YouTube, bueno, aquí estoy, como todos ustedes, encerrada en mi casa, pensando nuevas maneras de poder susistir, de poder reinventarme, de poder estar más acorde con la situación que nuestro mundo tiene. Bueno, no queda de otra que seguir las leyes que nuestros presidentes o el mundo ha hecho para todos nosotros. Bueno, una de las maneras que yo creo que todos podemos utilizar en este momento el tiempo es para reinventarnos. ¿De qué manera nos podemos reinventar? Bueno, pensando maneras nuevas de cómo promover nuestros productos, creando una página web, abriendo una página de Instagram, de Facebook o cualquier red social en la cual usted pueda promocionar sus artículos. Si ya tiene una de ellas, promueva dando el servicio de envíos gratuito a muchas de las personas, realmente les está funcionando y realmente prestas también una ayuda a la economía de muchas otras personas, no teniendo que pagar extra. Otra de las maneras es llenando tu sitio web o tu tienda actual con muchos más productos, saliendo con mejores productos, mejores ideas, mejores servicios. Otra de las maneras, si no quieres hacer ninguna de estas, es educándote un poco más. ¿De qué manera educándote tú? Es tomando ideas de otros negocios que están mucho mejor que tú y tomando el patrón de lo que ellos están haciendo o vienen haciendo por mucho tiempo y que les está resultando. Y otra de las maneras es recopilando información de otros negocios y implementándola en tu negocio. Esa es otra buena manera. Hay muchos libros allá afuera en los cuales tú puedes hacer todo esto. No te puedo mencionar ninguno en el momento porque realmente no he comprado ningún libro en cuestión a esto. Los libros que últimamente he estado leyendo han sido con referente a otros modos de invertir mi tiempo y mi dinero. Y bueno, estoy con todos ustedes. No había hecho videos porque como todos hemos estado en el trajín de comprar comida, guardar comida, arreglar tu casa, limpiar tu casa, hacer las cosas necesarias, pertinentes para poder estar a salvo todos. En esta familia, pues somos tres personas y tres caninos grandes, los cuales en una casa tiene que haber un poco de o bastante limpieza para que ninguno de nosotros nos contagiemos con el virus. Bueno, nuevamente, espero que este video les sirva de algo. Reinvéntense, es tiempo de reinventarnos. Es tiempo de estar con nuestras familias, jugar con nuestras familiares, nuestros niños, nuestros hijos, nuestros esposos o esposas y crecer como seres humanos. El mundo no se va a acabar, realmente no se va a acabar. Las personas que estamos en el medio, las personas que nos asustamos fácilmente o se asustan fácilmente, tienen que tranquilizarse, respirar profundamente y tranquilizarse. Y este, simplemente pensar que esto es simplemente, vuelvo a repetir, simplemente un reajuste de nuestra sociedad, de nuestro mundo, nuestra madre naturaleza, nuestros países, nuestro mundo necesita un reajuste. Y creo que, no se lo deseo a nadie, pero creo que en este momento, muy a pesar de que el mundo está en crisis, creo que este tiempo de descanso, de recogimiento en general para el mundo entero, era, creo que necesario para poder cada uno volver a nuestras raíces, que es a nuestro, lo que realmente cada uno quiere. Y bueno, yo deseo que ustedes todos estén muy bien, cuídense, reinventense, renazcan otra vez, todo esto se va a acabar pronto. Y nuevamente, denle un like a este video si les gustó, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita para videos futuros y continuaremos en el proceso de seguir en esta vida, haciendo algo mejor para cada uno de nosotros. Bueno, les deseo que estén muy bien. ¡Adiós! Esta es Liliana de Embroid Print Now. ¡Bye!